transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva biotransmisión más a este su canal pregoneros 4t en pleno día internacional del cáncer infantil en el senado de la república se tocó este tema tan importante y pues algunos senadores senadoras tanto de morena y aliados como los de la oposición salieron a dar algunas propuestas el día de hoy desde la cámara alta desde el senado de la república vean de qué manera la senadora antares vázquez pone en su lugar a esta oposición a kenia lópez rabadán y a todos estos prianistas que se la pasan utilizando todo este tema del cáncer infantil para golpetear políticamente esto es lo que dijo la senadora antares vázquez y vean de qué manera quedó totalmente exhibida kenia lópez rabadán vean cómo la senadora margarita valdés le dice pon un poquito de atención en todo lo que estamos planteando el día de hoy porque ella se encontraba en plena plática en el senado de la república vean reclama a kenia lópez no poner atención es politiquería responde kenia lópez llena de coraje vamos a escucharlo mis estimados pregoneros este fue el agarrón el día de hoy en el senado de la república he estado muy atenta escuchando lo que los los y las compañeras senadoras este día en donde se conmemora el día internacional sobre la lucha contra el cáncer infantil lo han dicho en algunos aspectos coincidimos en otros definitivamente no coincidimos tenemos diferentes formas de ver la enfermedad tenemos diferentes formas de ver a nuestros niños y definitivamente no ellos no coinciden con nosotros en que lo fundamental del cáncer infantil y por eso me voy a usar estos dos minutos para hablar de lo primordial que es prevenir insisto nosotros no queremos que los niños se enfermen de cáncer de ninguna otra cosa nosotros no queremos traer aparatos sofisticados para meterlos y torturarlos más de lo que sufren por su enfermedad nosotros no queremos hospitales de 40 pisos para que nuestros niños estén bien atendidos no eso no es resolver el problema el problema es que no se nos enfermen de cáncer pregunto a quienes solidariamente quieren que el día de hoy voltemos a ver a los niños de cáncer donde han estado cuando estamos luchando contra el uso del glifosato donde han estado al contrario se han puesto del lado de las empresas que nos causan cáncer sobre todo a los niños donde han estado cuando estamos en contra del vapeo de los niños lo que quieren es que se vape y que se vape poquito donde han estado cuando nosotros hemos propuesto que no se usen sustancias y agroquímicos que son venenosos y que provocan el cáncer en nuestros niños definitivamente no vemos la enfermedad de igual de igual forma mientras que uno los ven como un negocio para que haya muchos medicamentos para que haya medicamentos caros y medicamentos médicos especializados nosotros lo que queremos ser e insisto pueblo de méxico no queremos que se enfermen hay que prevenir y para eso hay que buscar a quienes provocan a quienes promueven el uso de sustancias que contamina nuestra tierra contamina nuestras aguas y nuestro medio ambiente contra ellos es contra los que tenemos que ir ellos son los que provocan las enfermedades en nuestros niños y luego después de que los enferman senadora kenya senadora kenya me gustaría que me escuchara su minuto senadora que me permites un minuto y luego ustedes platican a mí me gustaría que nos apoyaran ya sé que no me has escuchado en prevenir el cáncer infantil y luego nos ponemos y nos sentamos a ver cómo lo curamos cómo ven muchas gracias es todo muy amables gracias por tu atención senadora se concede el uso de la palabra ya está kenya hasta los mismos preanistas que pasaban tenían intervenciones y ella seguía plática y plática en el senado de la república y esto fue lo que dijo la senadora antárez vázquez a la torre lo más relevante de tener un día internacional de lucha contra el cáncer infantil es hacer conciencia entre la población en méxico y en otros países es difícil combatir el cáncer infantil porque se hacen diagnósticos muy tardíos y por eso es tan importante que en días como hoy nos dediquemos a hacer un llamado de atención al pueblo de méxico para que puedan estar detectando signos tempranos en sus pequeños o pequeñas para que puedan ser atendidos con oportunidad la mortalidad que se da en los casos de cáncer infantil tiene que ver con la falta de diagnóstico oportuno es decir que se va retrasando y cuando ya los casos están muy avanzados es cuando se diagnostican y ya es muy difícil poder atender a los niños y niñas entonces al pueblo de méxico a padres y madres a jóvenes es muy importante que pongan atención en síntomas como los que siguen fiebre sin un origen aparente que tengan sangrado de las encías o de la nariz con frecuencia que tengan moretones en el cuerpo en donde no tuvieron algún golpe algún traumatismo que tengan dolor de huesos generalizado que tengan ganglios bolitas que se puedan encontrar en el cuello las axilas en la parte superior acá del tórax y que llame la atención porque no se quitan esas bolitas que estén pálidos fatigados fatigadas que tengan cansancio falta de apetito etcétera estos son signos y síntomas que se tienen que considerar y es muy importante acudir a una instancia médica para que puedan atenderles y hacer un diagnóstico oportuno sé que el diagnóstico de cáncer es muy intimidante da mucho miedo que le digan a uno a una que tiene cáncer o que su hijo o hija tiene cáncer sin embargo es la única vía que tenemos para hacer una intervención oportuna yo lo que digo la única cosa peor que el cáncer es la mezquindad para utilizar la bandera del cáncer infantil para golpear políticamente cuando hoy en estados por ejemplo como guanajuato en donde hay un sistema estatal donde no hay insabi donde no hay el gobierno federal interviniendo en el sistema de salud se diga que no hay medicamentos contra el cáncer por culpa de lópez obrador eso es mezquindad y es peor que el cáncer es un cáncer político es cuando tenemos adelante senador con alusiones personales hasta por un minuto muchas gracias presidenta decirle a la senadora que me aludió con todo respeto que el problema no es venir aquí a dar discursos la realidad es que este gobierno de morena y de lópez obrador no está dándole medicamento a los niños con cáncer si quiere conmemorar el día internacional del cáncer lo que este gobierno corrupto debe hacer es generar las condiciones de medicinas y quimioterapias para los niños porque sus papás hoy siguen exigiendo medicinas y quimioterapias todo lo demás lamentablemente viniendo de morena o sus aliados es simplemente politiquería gracias presidenta tenemos la primera consulta perdón la primera pues bueno queda exhibida una vez más kenia lópez rabadán y esta oposición en nuestro país ni para prestar atención ni escuchar a los oradores a los que intervienen ahí está la imagen de kenia lópez rabadán burlándose de esta situación cuando hasta los mismos de su partido los panistas y también sus aliados los priistas pasaban a intervenir en el senado de la república dando ahí sus propuestas hablando de este tema tan importante de la prevención del cáncer infantil del tema del glifosato a lo que tanto ha estado aludiendo esta oposición ahora que el tema volvió a la mesa mis estimados perdón ante este decreto de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador de prohibirlo totalmente vean ahí está la risa está la posición de kenia lópez rabadán de estos senadores y senadoras panistas riéndose de este tema de esta situación pero bueno cuando ya les toca participar en obtener esta intervención o sentirse aludidos pues si salen con los mismos argumentos de siempre vean nada más que el problema no es venir aquí a dar discursos la realidad es que este gobierno de morena y de lópez obrador no está dándole medicamento a los niños con cáncer si quiere conmemorar el día internacional del cáncer lo que este gobierno corrupto debe hacer es generar las condiciones de medicinas y quimioterapias para los niños porque sus papás hoy siguen exigiendo medicinas y quimioterapias todo lo demás lamentablemente viniendo de morena o sus aliados es simplemente politiquería gracias presidente ahí está pues ahorita quedan exhibidos esta oposición en nuestro país ella es kenia lópez rabadán por eso la exhibieron tanto antares vásquez como la senadora también de morena margarita vales pero bueno hasta aquí esta vida información mis estimados amigas y amigos perdoneros si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información nos vemos hasta la próxima recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación